Porque como se está hablando solamente en términos jurídicos y en términos penales, la conclusión a la que tenemos que llegar es que hay que encarcelar a los más de dos millones de catalanes y catalanas que participaron en las elecciones. Si son ustedes coherentes. ¿Quién ha dicho eso? Porque participaron en un acto ilegal. Y por tanto, si ustedes lo que se están planteando es que todos los que han participado en un acto que ustedes definen como ilegal, pues son culpables, pues tengan ustedes el coraje de encarcelar a los dos millones largos de catalanes que participaron. Y como no lo van a hacer, porque saben que es una tontería, pensamos en términos políticos, déjeme hablar que yo lo he escuchado a usted, señor Margallo. Entonces, ¿se permiten ustedes el lujo, usted señor Margallo, como usted participó en la discusión constitucional, se permite usted el lujo de decirme a mí o a las nuevas generaciones que no tienen derecho a plantear cuál tiene que ser? Déjeme hablar, pues se me interrumpa cada vez. Entonces, ¿está usted planteando que de alguna manera tienen ustedes el monopolio de lo que es España, como siempre? Y ustedes se ponen la corbata con la bandera de España y el reloj con la bandera de España y con la bandera de España impiden que otros definamos la España que tenemos en la cabeza. Porque creo que muchos de ustedes no son españoles, son monárquicos. Y resulta que España, cuando pudo votar, cuando pudo votar después de la revolución de 1868, emergió de la plurinacionalidad. Y vino la restauración canovista y vino después Primo de Rivera y lo silenció. Cuando pudimos votar otra vez en la Segunda República, emergió de la plurinacionalidad. Y vino Franco a sangre y fuego fusiló a 200.000 españoles y se dejó de hablar de plurinacionalidad. Después vino la transición y emergió otra vez la plurinacionalidad. Y vienen ustedes ahora a aplicar el 155 para que no exista la condición de España como un país plural. Y están ustedes planteando que la discusión es o bien estar con Rajoy o estar con los aventureros independentistas. Y yo les digo que no, que no juego ni a ese blanco ni a ese negro, que no me da la gana. Es decir, que no acepto que nos metan ustedes en este callejón sin salida donde tienes que estar o con Rajoy aplicando inconstitucionalmente el 155 o con los aventureros estos que terminan en Bélgica. Hay una tercera vía. Y le digo una cosa, que ha salido una encuesta de Sigma 2 hace un par de días. El 57% de los españoles, el 57% de todos los españoles, estamos a favor de un referéndum pactado. Y más del 75% en Cataluña. Por tanto, si el conjunto de los españoles queremos que hablen, que pacten, ¿qué hacen los políticos? Impidiendo que haya un debate y que haya un pacto. O sea, que lo que sobran aquí son los políticos. Y lo que hace falta es que la gente, que el pueblo hable.